Bienvenidos a las cinco noticias más importantes de la administración municipal. Llegamos con el programa del adulto mayor que coordina la Secretaría de Desarrollo Económico y Social hasta el hogar del anciano La Milagrosa y al centro Vida Azenbipac para entregar a nuestros consentidos útiles de aseo y compartir con ellos un detalle de mucho amor. La alcaldesa encargada de Barranca Bermeja, Francia Elena Álvarez Ospino, se reunió con representantes de Más Familias en Acción, Prosperidad Social e integrantes de la mesa técnica del proyecto Terrazas del Puerto, donde se analiza la posibilidad de ascender la oferta institucional del municipio para las aproximadamente 400 familias que habitan en el sector. Nuestro propósito como gobierno local es promover, facilitar y fortalecer la organización participativa de las Juntas de Acción Comunal. La secretaria de Gobierno, Francia Elena Álvarez, se reunió con los delegados de las Oficinas de Gestión Participativa, Desarrollo Comunitario y Ediles para revisar los trámites necesarios para el reconocimiento de los integrantes que tomarán el cargo. Y en cifras, la Secretaría Local de Salud confirmó que durante este fin de semana, en la tercera jornada nacional de vacunación, 2.132 dosis fueron aplicadas. Asimismo, el censo de perros potencialmente peligrosos es positivo. A la fecha van 269 perros registrados. Recuerden que la última jornada es este 21 de julio en el Parque El Bosque del Barrio Cincuentenario. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social seguimos trabajando en conjunto con el sector cultural en las mesas de trabajo para concretar las acciones y documentos que nos permitan cumplir con las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019. Recuerden que estaremos de lunes a jueves. De esta manera finalizamos las noticias más importantes de la Administración Municipal. Hasta pronto.